¿Qué más amigos de las plantas? Aquí en un nuevo video. En esta oportunidad, presentándoles esta hermosa planta, la cual es una crasulácea. Es una planta muy hermosa que crece en las paredes de piedra. También puede crecer rastrera para colocarla en los caminos. Vemos que es de una tonalidad grisácea con verde. Es una planta que no le gusta mucho el sol, por lo que tenemos que tenerla en semisombra. Al tenerla en sol, podría quemarse o ella también puede adaptarse, volviendo de rosada. Pero ese de color rosado es como defendiendo si hay los radios ultravioleta. Entonces, por eso no es aconsejable tenerla en el sol, sino en la sombra. Se puede decir que es una planta que le gusta mucho el agua. Se adapta muy bien a la tierra mojada. Se podría decir que necesita más agua que las otras suculentas. Y no podemos correr el riesgo también de pudrición. Entonces, podríamos decir que le podríamos echar cada semana. El sustrato que la tengo es una tierra negra mezclada con arena. La cual se ha adaptado muy bien. También podemos decir que es una planta que fue descrita por un género sedum. Sedum palmeri, ese sería el nombre científico. Ya que fue descubierta por Watson palmeri. Fue descrita por este botánico. Y también podríamos decir que es una planta que se podría reproducir muy rápido al ser rastrera. Pero entonces tenemos que tener cuidado de no coger ramas muy tiernas. Porque se demoraría demasiado tiempo. También podríamos tener en cuenta en reproducirla en primavera. Ya que sería la mejor época del año. Acá en Colombia no hay primavera. Pero pues podríamos calcular a donde sí hay estaciones. Y más o menos en mi tiempo. Una vez pasado el invierno. De octubre hasta diciembre podría decir. Entonces podríamos en enero o febrero empezar a reproducirla. También nos podríamos ayudar de enraizantes. Para que reproduzca más rápido. Y pues en sí es una planta muy fácil de crecer. Podemos verla con esta hermosa. También florece. Florece amarillo. Pero acá nunca nos ha florecido. Entonces podríamos esperar a ver si. Más luego en. De pasado más tiempo. Podríamos llegar a hacerla florecer. O a que ella florezca por sí sola. Y lo más recomendable es que ella florezca en sola. Es porque. Al ser una planta cracia. No necesita tanto abono. Entonces ella misma va a florecer. Entonces espero les haya gustado. Y fue un gusto. Compartir esta nueva planta con ustedes. Gracias.